Entre 100 y 150 comerciantes del centro histórico de la ciudad de Oaxaca se manifestaron la mañana de este lunes en el crucero de la avenida Porfirio Díaz y de la calzada Niños Héroes de Chapultepec, a la altura de la gasolinera de Fonapaz, en contra de las movilizaciones magisteriales y de la inacción de las autoridades estatales y federales para dar solución a este problema. Los inconformes, situados en cada una de las intersecciones del crucero, portaban pancartas en las que se leían frases como gobierno de fiesta y comerciantes en quiebra, o 3 mil desempleados por indiferencia, que eran colocadas frente a los automovilistas, cada vez que la luz del semáforo les indicaba el alto. Pues es una manifestación pacífica, estamos dejando pasar los coches y pues hacerles saber a Oaxaca al gobernador y al presidente, pues que Oaxaca está harta de lo que está sucediendo, no hay turismo, la carretera sigue cerrada y bueno, pues el comercio subsistiendo, el plantón en el centro todavía ya más de 60 días y pues la gente que ves aquí pues está cansada, está harta, está cansada de que pueda perder su trabajo, de que pueda perder su fuente de empleo y por eso decidieron venir aquí a manifestarse. Pues hay de todo, mira, hay hoteleros, hay restauranteros, hay trabajadores de los mismos restaurantes, desde los comercios, hay comerciantes establecidos, hay de todo un poco artesanos, pues cualquiera que se vea afectado en este momento por el tema que está viviendo Oaxaca. En entrevista, los afectados afirmaron que desde el año pasado a la fecha, entre 300 y 400 establecimientos que se ubican en el centro histórico, cerraron sus puertas. En la actualidad, agregaron, un número similar de negocios se encuentra al borde de la quiebra. Te podemos hablar de ocupación hotelera, que la ocupación hotelera este fin de semana, porque no hay que confundir con la del mes, este fin de semana la ocupación hotelera está en un 45-50, cuando en otras épocas estábamos al 80-90%. Terminando esta semana, este lunes y el que viene, volveremos a estar en los niveles que estábamos hace 15 días, que viene siendo una habitación, dos habitaciones, y a ver quién aguanta y a ver quién subsiste. Pues es que no puedes mantener tipo un hotel, no lo puedes mantener un hotel de 30, 40 habitaciones, y si tienes una sola habitación, pues no lo puedes mantener abierto. Entonces, pues la realidad es esa, si esto sigue así, si no hay una solución rápida y urgente, pues se tendrán que empezar a cerrar hoteles, restaurantes y comercios en general. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.